Hola, vamos a continuar con la historia de Irule Warriors. Templo de la espada sagrada. Solamente con Link, por algún motivo. Esta partida tiene que ser definitivamente conseguir la espada maestra, seguro. Me lo imagino, ya digo. Esta vez, esta vez no se ha fastidiado nada. Espero. Si no, no estaréis oyendo esto de todas formas. Así que va a ser la primera vez que voy a jugar al templo este, así que tal vez va a ser mejor y menos spoileado y todo eso. He conseguido las esculturas que me faltaban, salvo la de Skyward Sword. Porque no quería subirle más niveles a Link porque es el que va a participar en esta partida. También podía haberlo conseguido en modo libre con cualquier otro personaje y no lo he hecho. Así que, bien, no me juzguéis. Meteos en vuestra propia vida. No se me había ocurrido, se me ha ocurrido ahora, fíjate. Bueno, la conseguiré eventualmente, la escultura que me falta. Quiero a ver si puedo conseguir todas, aunque, Dios santo, será la primera vez. Nunca he conseguido las 100 esculturas en ningún juego. Y por ningún juego quiero decir el Okay of Time, que es el único que se podía. Pero voy a meterme en el bazar un momento con Link a ver si puedo hacer cosas como, sobre todo, mejorarme el arma. Importante. Y por arma quiero decir la espada blanquita que tengo ahí, súper nueva, súper guay. Me dieron esta y me dieron... Esta ya tiene con combo 2. Combo 2 no está mal para enfrentamientos uno contra uno. Puede ser interesante. No me han dado ninguna con más de 150 de ataque, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería saber. Pues tú misma, ya que ya tienes una habilidad que más o menos me interesa. Más experiencia no estaría mal. Combo 4... No recuerdo cuál es el combo 4, hace mucho que uso espadas. Así que, ¿por qué no? Vale, para ti. Esta es la forma de mejorar las espadas. Creo que la verdad es la única vez que lo estoy mostrando. En las ranuras que tienen libres el arma le puedes poner habilidades que tenga cualquier otro arma. Por ejemplo, quiero esta habilidad. Que tengan más estrellas las armas que consiga en la partida mientras usa este arma. También podría haberlo puesto así para que se vea. Más posibilidades de encontrar armas con estrellas. Entonces se lo pongo en el hueco verde. Pero hace falta tener huecos verdes. No se pueden, digamos, quitarle un hueco... Quitarle un elemento al arma para dejar un hueco, al menos que yo sepa. Y gastar rupias y el arma que utilizas, la otra, de la que le quitas la habilidad, la pierdes. Ahora mismo solamente tengo... Ahora ya no tengo 10 espadas, son las que tuviera. Ahora tengo 7 u 8. No sé si he llegado a tener 10, pero vamos, he perdido las dos espadas que he utilizado. Así que, pues eso. Y hace falta que tengan huecos. Ya digo, una lástima. Si tienes un arma que te gusta con una habilidad que no quieres... Te jodes. Esa habilidad no se la puedes quitar de ninguna manera. Es o sacrificas el arma o esa habilidad se queda ahí. Y tienda de insignias, alguna cosica, bastantes cosicas. Aumenté el combo bastante. Fuego de Dean, ¿por qué no? Voy a crear las cosas que pueda. Que va a ser más bien poco. Defensivas. Defensivas tendría que empezar a crearlas. Mira, la segunda botella vacía. A ver si me dan la barra de arriba. Está perfecto. Perfecto. El primer ataque es que encima no te bloqueará. Bien. Poderse medio defender automáticamente un poco. No es que me ataquen una exageración, pero oye. ¿Por qué no? Y solamente porque si, como esto parece importante, vamos a darle todas las cosas. Que tengo el dinero ahí guardado nada más en la caja fuerte. Y no es que saque. Así lo muestro. Sayogoron, la túnica de fuego. Oh, mierda. ¿Me he quedado sin escamas de lizalfos? ¿Cómo ha ocurrido esto? Wow. Debí sacrificarlas para hacer alguna cosa. Pensaba que de estas tendría muchas más. Oye, le he puesto el traje rojo. Insignias de apoyo, la que no mostré el otro día, por cierto. Es el tiempo que dispones el gancho mejorado. Es el látigo. Por algún motivo el látigo y el gancho van de la mano. Más o menos tiene sentido. Pero oye, el látigo de Skyward Sword hace que los ganchos sean más mejores. Duren más el gancho mejorado. Y para mejorar no tengo ninguno para mejorar. Nivel 2, eh. Qué triste. Aún hay algo que no he encontrado. Debe ser de algún jefe. Bueno, pues nada. Y todo necesita escamas de lizalfos que por algún motivo me las he fumado. Y ya que estamos, aunque creo que voy a conseguir el arma, eh. Creo que voy a conseguir. Voy a chuparme un erisir, nada más que porque sí, de estrella. Quiero que salgan cosas más mejores. No, espérate un momento. Tenía. ¿No había una para más armas más raras? Armas con más ranuras. No estaría mal. Ya digo, esto lo van aumentando. Ya me lo han aumentado dos veces. La tienda de elixires. Porque cuantas más esculturas tienes. La primera mejora es con dos esculturas. La segunda mejora con siete esculturas. La tercera creo que son con veintipico o algo así. Sube una barbaridad. Armas con más rango. Estoy ciego. Totalmente. Tengo como 700 millones de trapos viejos, por ejemplo. Voy a chuparme 10 y 10 de trapos viejos y dientes de monstruos. Y ya está. Todos contentos, supongo. Los dientes de monstruos no los estoy utilizando para casi nada. Yo me estoy dando cuenta, así que... Dije que no iba a usar esto. Os mentí. Como ya sabéis, miento compulsivamente. ¿Puedo subir de nivel? Buah, esto es mucho dinero. Con nivel 18 vas que chuta, ¿no? Nivel 20, madre mía, madre mía. Pero, pero, pero ya no más. Pero ya no más. Suficiente. Ya no tengo nada más que hacer. Ni puedo. Así que... ¿Vamos al templo de la espada sagrada? O espada maestra. Va a ser la espada maestra. Tiene que ser la espada maestra. Link, con tu nueva super espada mega guay que definitivamente recuerdo dónde está. Aquí. Vamos para allá. Quiero ver la espada blanca. Tiene que molar la forma. ¡Uh, vídeo! ¿Qué hacen esto? Perdonad por no haber dicho nada. Debí ocultar mi identidad a nuestros enemigos. Vale. ¿Por qué hemos traído a Maripola? Link, tú vas a ser extraordinario. Supe que eras especial cuando te di por primera vez. Porque eras el único tonto que iba sin casco. Y estaba ahí desafiando las normas. Hemos cerrado todos los portales, logrando así restaurar el tiempo y el espacio. Ah, guay. Ahora debemos... Oye, ¿por qué te has traído a la gente de viaje temporal? Un momento, ¿no crees que nos debes una explicación? Sí. Sí, tienes razón. En realidad, C y yo no pertenecemos al mismo clan. La verdad es que somos la misma persona. Cabeza de viejo, cuerpo de joven y sus aventuras de... ¿Cómo es posible? Algo poseyó a C y succionó toda la luz de su espíritu. Y yo soy de esa luz. Soy lo que resultó de esa posesión. Y el monstruo responsable de todo esto es... Oh. Mujer inútil. ¿Quién eres? Ah, no lo... Ya es suficiente. Tengo tres fragmentos de mi alma. Mi poder está incompleto todavía, pero mi cuerpo ha vuelto. Ah, guay. No, eso tenía que ser Ganondorf. ¡Tú! ¡Cía! Ha sido mi maravillita favorita. Le han puesto la música. ¿Cómo no soy un simple juguete al que puedas manejar impunemente? Eso forma parte del pasado. Al fin puedo romper la última barrera sin ayuda de nadie. Aún así, este cuerpo todavía no puede usar todo su potencial. Pero con la ayuda de las diosas todopoderosas, podré ocupar mi poder y conquistar esta tierra. La trifuerza... Ah, será mía. ¿Qué? Insensata. La trifuerza del valor y la fuerza de la sabiduría se han perdido. Ah, pues mira. Recuperar a la trifuerza y serás solo mía. Y también lo será el héroe. Ah, pues esperaba que Ganondorf se fuera a liberar de verdad, fíjate tú. Con la Trifuerza de la Trifuerza y serás solo mía, Link y sus alias se han reunido. Sheik fue al final revelado como Zelda, relieving mucho worry about her fate. Meanwhile, Ganondorf had recovered three of his four spirit fragments. He chose to leave Sia's body, her usefulness, at an end. Free of Ganondorf's control, but tragically corrupted, Sia resolved to make Link and the Triforce hers and hers alone. Using powerful rituals to strengthen her forces, she redoubled her attacks on Hyrule. But all was not lost. Zelda directed her forces to the Temple of the Sacred Sword in search of the one thing that could save them all. Va- uh. Anda, mira. Va a ser pequeña la partida y va a ser como en plan templo. No está mal. Me interesa ver cómo han representado el templo este. Supongo que será- Bueno, no lo sé. Ya veremos. Siempre le doy al más. Siempre le doy al más para ir al bazar. Vamos a la batalla de verdad. Están todos los aliados aquí. Salvo Sheik, porque evidentemente Sheik y Zelda son la misma persona. Más vídeo, no lo puedo creer. Han vuelto a usar fragmentos de la Trifuerza. Sí, ahora están dentro de Link y de mí. No sabemos qué ha ocurrido, pero el poder decía menguado. Si vamos a contraatacar, debemos hacerlo ya. Cómo se nota que este vídeo no está pre-renderizado por Dios. Fion tiene la Trifuerza del Poder. No la derrotaremos tan fácilmente. Si nos hacemos con la Espada Maestra, podremos ganar. O podemos, incluso. Creo que Link posee la fuerza necesaria para empuñarla. Pero, princesa, la Espada Maestra no es una mera arma. Es una barrera. Que va a liberar la parte del espíritu. Estaba claro. Encierro un fragmento del... Mal, al extraerla, quedará libre. Las barreras que rodean el Templo de la Espada Sagrada fueron creadas con una magia especial. El simple hecho de empuñar la Espada Maestra no nos da la barrera. Al menos no por completo, pero la va a debilitar para que lo consigan. O sea que da igual. ¿Creéis que Link ha estado a la altura? Si las fuerzas de... Yo creo en él. Si las fuerzas de Cia han menguado, creo que no deberíamos estar yendo por esto. Todos confiamos muchísimo. Bien, perfecto. Link, si querías demostrar tu malía, esta es tu oportunidad. Porque todas las partidas anteriores no han valido para nada entonces. Entonces vamos al Templo de la Espada Sagrada. Le dejasteis ir al altar y a él solo. O sea que algo debíais confiar, ¿no? Uh, a ver la Espada Blanquita. El escudo mola. Ah, mira, la Espada brilla. Guay. No me esperaba esto. No hay nadie. Hay que... Oh, hay que hacer un puzle. Vaya. No me lo esperaba. Esperaba que empezaran a salir enemigos por cualquier excusa y oye, ya está. No sé si tengo que buscarlas realmente yo. Tengo que esperar a que algún aliado me diga algo. Pero... Debería haber... No hay alguna forma... No, no puedo utilizar el gancho, ¿verdad? Hay algunas cuestas en las que no se puede utilizar el gancho. Vaya, por Dios. Ya hay fantasmas. Yuju, fantasmas. Ay, no he probado los combos nuevos de Link. Voy a capturar las cosas y ya está. Si encuentro las estatuas esas usodichas en algún momento, bien. Son... Es un invocador fantasma. Anda, mira. Qué casualidad. Anda, son... Son los... Son los símbolos de los siete templos. De... The Ocarina of Time. El de fuego y el del agua, supongo. Perdonad. Estaba haciendo turismo. Ya estoy con vosotros otra vez. Han cogido los soldados y los han pintado de blanco y ya está. La fantasmas. Guay. Eh... Ahora que... Ahora que me estoy dando cuenta. Esto que estoy haciendo... Ah, bien. Daruña, la estatua de fuego y aguas. ¿Es este poder de fuego para despertarla? Vale, entiendo. Hay que... Supongo que hacer que los enemigos... Que los aliados vengan hacia aquí. Daruña se dirige a la estatua. Vale. Tengo que protegerla, imagino. Por si acaso voy a capturar la de arriba también. La tercera estatua no sé dónde estará. Imagino que la tercera estatua estará aquí. Pero hasta que no conquiste las otras dos no saldrá o algo por el estilo. Y... Vaya. O a lo mejor sale porque sí. Dame un arma. Gracias. Vale. Hola, chicos. Alguna estatua o algo así. Mira, esta sí que se puede capturar. Ya que estoy... Mientras Daruña... Daruña no tiene enemigos ahora mismo a los que preocuparse. Voy a capturar esto. Y tal. Voy a mostrar los nuevos combos. No los he visto. Cuatro veces cuadrado. ¡Oh! Cuatro veces ataque flojo y fuerte, quiero decir. Por cierto, las mejoras de Link son mantener pulsado el ataque fuerte después. Que se pone a hacer esto. Se pone a correr con la espada en ristre para hacer este ataque después. Es el estilo suyo que tiene con las espadas. C6. Vale, espérate. Algo falla. ¿Esto es el C5 o el C6? Vamos a empezar. C5. Este es el C5 definitivamente. Perfecto. C6. También hace lo mismo. Creo que no me he equivocado al contar. El C5 y el C6 son muy similares, la verdad. Un poco... Un poco triste. Espera algo más. Daruña, ¿cómo va la movida? Venga, corre. Espérate un momento. Voy a ir arriba a ver si veo otra... ¿Esta estatua dónde ha aparecido? Ah, Impa. Impa ha encontrado una estatua al principio. Al principio del todo. Nunca se me hubiera ocurrido mirar hacia atrás. La verdad, ahí me han pillado. Me mola el arma esta, macho. Lástima que me vaya a tener que deshacer de ella por la espada maestra eventualmente. O sea, lo que tiene que ocurrir. Pero el equipo este es amarillo. Tiene que aparecer algún... Tiene que aparecer algún enemigo enemigo todavía. Oh, Dios. ¿En serio? ¿En serio? Bien, hemos encontrado una estatua durmiente con mariposas y... El casco de Midna. Por Dios. Las tropas fantasmas... Joder. Voy a salvar a Impa. Daruña. Voy a proteger a Daruña y luego voy a por Impa. Venga, rápido. Daruña, estoy ahí ya. ¿Cómo que no te dejan avanzar, tío? Si eres como tres veces ellos. Es el invocador este. Te ha insultado. ¿Qué te ha dicho? ¿Quieres que me libre de él? Ya está. Algo... Uh. Súper gancho. Daruña. ¿Ya? Perfecto. ¿Ves? De verdad. Si alguien te impide el paso, pues le pegas. Si así se solucionan las cosas. Estatua del Crepúsculo. Están hablando de ella. Voy a proteger a Daruña porque seguro que se encuentra con alguna tontería que le impide el paso. Vaya, esta partida es guiar a la gente. No. No te despistes mirando las flores. Mira. Fuera. Fuera las plantas. ¿Ya? ¿Sabes llegar ya? Perfecto. Dime que esto es suficiente. Pero hay una de esta de agua. Tiene que... Tendrá que venir y... Eh... No está. Por cierto, en los aliados. La princesa Zora, Ruto... Ruto no está. En esta partida. Imaginaba que estaría. Pero bueno. ¡Ah, mira! Daruña, salvo. Vale. Perfecto. ¿Qué hago? ¿Puedo lamer el Triforce? No. No hay que hacer nada. Vale. Vámonos. Voy a proteger a la otra. Y creo que tengo que defender a Impa. La Impa está empezando a recibir. Regálame... ¿Impide que Daruña huya? Daruña, espérate. Te voy a salvar y eso. Eh... Midna. Me lo ha pedido antes Daruña. Supongo. Ha aparecido su letrero. Antes te fastidias. Daruña, tío. Voy a defender a... A Midna enseguida. ¿Cómo que Daruña huya si apenas tiene a 4 matados? Tío, espero que eso te valga. Porque tampoco podemos perder aquí mucho tiempo. Están respawneando infinitos. Que les den. Midna, voy para allá. Que te tengo aquí al lado. Al aire. Perfecto. Eh... Invocador. Perdona. Ah, mira. Ah, creo que le debió matar. Pues no sé cómo. Buen trabajo, equipo. Midna. ¿Dónde estás? Que te he perdido de vista. Ah, mira. Se está moviendo otra vez en mentira. Está haciendo el monger. Midna, Midna, Midna. Venga, 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 venga. Tenemos prisa. Que... Daruña... No, a Daruña no están quitando casi nada de vida. Pero... Lo que es a Impa, sí. Tengo que volver para atrás. Impa tendrá que vivir y eso también. Midna, te estás moviendo. Midna, oye. Si vas a pasar de mí, paso yo de ti también, ¿sabes? De verdad. El... La actitud esta pasivo-agresiva que tienes contra Link no la aprecio. No estamos llegando a ningún término así bueno. Voy a matar al invocador este a ver si puedo ayudar un poco a Impa. Pero Impa está jodida. Aunque he visto símbolos... El símbolo de la... El símbolo de Impa... O sea, de la estatua que ha encontrado Impa aquí, se la puedo ver... ¡Ah! Ya está activada. ¿Por qué está activada? Es... Es... Creo que puede ser una representación de la espada de... De la espada de Impa y de la espada de Fai. O sea... La propia Fai. La espada... La espada sagrada. O la espada de la diosa, creo que se llamaba. Impa, por cierto. ¿Dónde pijo estás? Que no te veo. Ah, hola. Perdona. No te había visto. Ah, bueno. También me han aumentado el combo de ataques flojos nada más. Es un poco más largo. Así que guay. Pero no tiene excesivo rango. Probablemente spamee el C3. Anda, mira. Si Midna ha ido y todo. Guay. Ah, ahora que lo pienso. Fai no está en esta partida. Ni Maripola tampoco. Solamente hay una representante de cada... De cada... Realidad temporal de estas. Perfecto. Genial. Nos hemos librado de las peores. No está ni Maripola ni Fai. Estupendo. Solo tenemos que encontrar, Link, alguna forma de librarnos de Proxy. Que dice que es distinta a... Dice que es distinta a la... A la otra hada. A... Joder. Ahora no me acuerdo. En serio. ¿Te lo puedes creer? Dice que es distinta a Navi. Pero no me acabo... No me lo acabo de creer. Tienen que tener algún tipo de relación. O algo. Familia lejana. O lo que sea. Pero... No, no estoy... No estoy tremendamente a gusto. Hay soldados fantasmas en muchas partes. Y ya lo sé. Pensaba que la partida esta iba a ser hacer alguna cosa así un poco distinta. Pero no. El juego ha demostrado que no. Eh... Una vez que toda la gente ha llegado... Derrota que he encontrado a los soldados fantasmas. Imagino que tengo que entrar al templo. El problema es que... No... No... Tengo camino todavía para entrar al templo. Voy a librarme de estos dos tíos de aquí. De los invocadores. Y... Ya está. No sé. Luego a ver si me abren alguna puerta. Me tienen que abrir. Supongo que las puertas norte y sur. O las puertas izquierda y derecha para entrar al templo. Pero como no lo hacen todavía... Yo voy a mi rollo. Vaya. Vale. Creo que ya sé dónde va a estar la... La escultura dorada. Me lo estoy oliendo. Porque si en una piedra adentro no hay nada... Quiere decir sitio para esconder a la escultura. Vale. A ver, chicos. Esperad un momento. Madre mía. Están invocando 100.000... Los enemigos no van a parar de respawnear. Impa está medio jodida. Como respawnean infinito. Mira. Aquí sí hay algo. Esto sí. Esto sí que está mejor. Impa creo que voy a tener que ir a defenderla dentro de poco. Voy a matar a este invocador. Y si veo qué tal... La... Vuelvo a por ella. O tal vez tenga que hacer otra cosa por ahí. Joder. Es que a Impa le están inflando. Si se defendiera un poco. Una cosa que he notado es que en este juego... Más que en otros... Samurai barra Dynasty Warriors... Los aliados duran poco. Si los dejas... A su bola. En muchos otros juegos les importa cuatro mierdas. Que estén rodeados de enemigos. Aquí... Aquí enseguida les bajan la vida. Creo que tienes que estar mucho más pendiente de tus aliados que en otros juegos. Es un poco una lástima. Tienes menos libertad en ese aspecto. Impa está en peligro. Vaya por Dios. No me lo había imaginado. Voy a hacer aquí un ataque de estos y me voy a pirar. Si os canto en la plaza del templo... Pues... Que orden. Paso del templo. Eh... No. Ah, no, sí. Necesito ayuda. Pensaba que se había retirado ya. Digo, no puede ser. Si te he dejado cinco minutos. No llega. Impa. Dame la mano. Venga. Relájate. Relájate los nervios. Sé que estás en esos días del mes. Noto una presencia marina cerca. Justo cuando paso por al lado. Zelda, por favor. Un poco de respeto. Hay un impostor en nuestras filas. Impa, dime que eres tú. Así no te tengo que salvar. Mierda. ¿Hay un impostor? Darunia, no me digas que eres tú, tío. ¿Te han vuelto a poseer? Por favor, en serio. Zelda. Zelda. No serás tú, ¿verdad? Zelda. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Lana. Lana. Ah, venga ya. Deja de... Encima, encima de ocultarnos información, míralo. Está blanca otra vez. Está como la celda poseída. Es el puñetero invocador. ¿Dónde está Lana? Si el único motivo de habernos conseguido reunir todos y eso y la escena ha empezado con Lana. ¿Cuándo nos han cambiado a Lana? De verdad, que falta de respeto. Dios, la cámara está saliendo loca. Lana, no me tires cosas. También, era un poco cantoso que iba a ser Lana porque era el único punto azul que no era... Que no era una bandera. ¡Eh! La otra Lana está ahí. Vale. Me imaginaba que no sería tan sencillo engañarte. Aún así, sí, eres un invocador. Si no, no... Dame algún premio. Dame, dame... Ah, no, no se va a transformar. Bueno, me ha dado un material. Con eso me vale. Entonces, había dos lanas. Vaya, no me había dado cuenta. Podía haber... Seguro que en el mapa me hubiera salido ahí súper descarado. Si hubiera mirado el... El este de batalla. Que había dos lanas. Pero bien, buen trabajo, equipo. Lana, por favor. La próxima vez no dejes que te haga una fotocopia de estas malinas, macho. Que además salen en mala calidad. Se han quedado sin tinta de color. Salen todas en blanco y negro. Bien, las tres estatuas están haciendo cosas, supongo. Y ya me han abierto, ¿verdad? Fenomenal. Y me han capturado esta puñeta de la zona. Espera, 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 espera un momento. ¿Se están disculpando los soldados fantasmas? Gracias, chicos. Buen trabajo. Vámonos, entonces. Impa está siendo inútil. Se van a quedar atrás. Voy a tener que ir yo solo. No pasa nada, ya lo tenía. Ah, mira. Hola, ya han salido los enemigos de verdad. Impa, Durno y Minda se han ido. Me quedan a más que Lana y Zelda. Y Lana, no me fío de ti. Como vuelvas a ser una traidora, pues no lo voy a apreciar. Voy a tener que matarte y eso. Yo solo aviso. Ponte a volar. Ponte a volar. Porque las puñeteras gárgolas no me salen las maíces matarlas en el suelo. Súper cansino. Así es más fácil. Voy ya, pero es que estoy capturando cosas. Oh, dime que es un objeto o algo. Hace mucho que no me llevo objetos nuevos. Me hace ilusión. Oh, un arma rara. Lo que sea será bueno. La verdad. O arma rara o objeto nuevo. Arma nueva para alguien. Perfecto. Mola llevarse cosas nuevas. También podría ser un corazón, un trozo de corazón. La verdad no lo había tenido en cuenta. Eso no hubiera sido tan bueno. Estoy yendo por el camino más largo. Efectivamente. Mierda. La salida de la escultura. No me había dado cuenta. Espero que no lleve mucho tiempo. Tengo 10.010. No puedo llevar mucho tiempo. ¿En qué lado estaba? ¿Arriba o abajo? Creo que estaba por arriba. Así que ir por el camino más largo mola. Pero tiene que estar en la piedra esa. O sea, me juego el cuello. Tiene que estar en la piedra esa en la que no había nada. No puede ser de otra forma. Estoy yendo definitivamente por la espada, Zelda. No te preocupes. No estoy dando un rodeo para nada en absoluto. Piedra. Está aquí. Ajá. Oye, mira. Ya sabía dónde estaba, cojonudo. Ahora vuelvo para allá. No os preocupéis, chicos. Estoy yendo. Si consigo alguna mejora o alguna cosa, estaría bien. O rupias. Vale, vámonos. Venga, chicos. No os preocupéis. Estamos consiguiendo las cosas. Definitivamente. Lana sigue por aquí a su rollo. Buen trabajo, Lana. No traiciones y eso, ya te digo. Debería ir a por la espada directamente. ¿Me cambiarán el arma si cojo la espada? No lo sé. Voy a capturar cosas porque siempre puede haber algún fragmento, algún arma nueva o algo así que me pueda estar saltando y pues no mola y eso. Y voy a ver si puedo hacer el ataque mágico super guay y matar gente y eso. Quiero a ver si me dan alguna recompensa mejor por hacer esto. Ya que he hecho un elixir, quiero llevarme las mejores recompensas que pueda. Estaría bien. Ah, tampoco me he matado. Mis dos aliadas están bien. No creo que me vayan a fastidiar. ¿Veis? Ah, mierda. Como mucho puede ser un arma. Rupias. Pues no, no ha merecido tanto la pena. Pero oye, volvería a hacerlo. Como por ejemplo aquí. ¡Ey! Ah, GIF2. ¿Por qué? Me revientan los GIF2. Lo de que haya un enemigo que te pare. Es una putada. Oye, esa base es mía. No te acoples. Vale, no sé cómo has conseguido pararme en medio del aire, pero buen trabajo. Ha sido razonablemente impresionante. Oh, me ha dado un arma. ¿Veis? Ya ha merecido la pena. Esto no es una base, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Voy pa'lante. Guardia, estos sí que los tengo que matar para que me abran la puerta. No tengo dos barras de magia. No tengo dos barras de musu con Link. No he creado nunca el objeto. Deja de cubrirte. Tengo que dejar que vayan a los cielos, si no es que no les hago nada. Ah, y no he mostrado el C1 nunca cargado, ahora que lo pienso. El C1 también se puede cargar. Y puedes ir andando con la espada así en plan brillante. Y hace simplemente un círculo así. Es bueno para liberarse de tropas que te estén rodeando, pero poco más. Ya está. Y el otro, como no quieres subir a los cielos, pues nada. Tú, vuela. 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 Venga. Vuela. Voy a tener que pegarle al Gildo nada más. Tío, en serio. Deja de hacer lo que estés haciendo. Sube un momento al aire. Te hubiera matado ya si te hubiera puesto a pegarte. Anda, y que te den. Puto Gildo. Ya está. Se le quedaban tres toques. ¡Oh! Tenemos un bosque dentro del templo. O el bosque se... O sea, el templo se abre al bosque. Lo cual hace totalmente inútil todo el templo, porque cualquiera podría colarse por la parte del bosque. Bien, ya está. Tengo que matar todos los puntos rojos, porque si no, mi mente no lo comprende. No, no, no consigo... No disfruto lo mismo si queda alguien vivo en todo el mapa. Giro del guión es que no la vamos a poder sacar o algo así. Vamos. Ah, perfecto. Bien. ¿Y si tenéis que conseguir tres cosas raras? Aunque bueno, hemos tenido que activar tres estatuas. ¡Intentabais esconderos! No está mal. ¿Cómo? ¡Insensatos! Me van a cambiar el arma que llevo equipada definitivamente, ¿verdad? ¡Sí! Tengo la espada maestra. Me parece que... Creo que eres el jefe o algo así. No te voy a dar oportunidad. No sabes. ¿El combo es más largo o me lo parece a mí? Bueno, también es que ataco más rápido porque estoy en modo cheto, la verdad. Nunca llegó a ser justo, pero disfruta. Anda, pues aún le queda vida. También he fracasado ese combo miserablemente. Au, 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 tranquilidad. Tranquilidad. Se ha ido, ¿verdad? ¿Se ha escapado? ¿Sí? Mierda. Estaba, estaba, estaba contra las cuerdas. No, no, no se podía. En zonas sagradas mis poderes son inútiles. Invéntatelo. O sea, yo me lo creo. Pues me han cambiado la espada. Me gustaba la blanquita. Brillaba. Aunque, hombre, la espada maestra no está mal. Tiene ahí el... Gana puntos por eso de ser la espada maestra. Pero la espada blanquita quería haberla disfrutado un poco. Pues molaba y tal. Una cosa de los warriors siempre es ver los diseños que le ponen a las armas. Me encanta ver a ver qué armas se inventan. La espada maestra pues ya la conocíamos. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo? ¿Cuándo ha llegado para allá? Joder, en serio, no te puedes fiar de nadie. Ahora estamos cambiando de sitio. Ahora estamos yendo nosotros al templo y ellos nos van a atacar desde fuera. Pues bien, creo que tenemos que defender al templo. Pero tenemos que defender el templo. Voy a ir con celda y eso. Matar a la gente que encuentra de camino. Pero oye, tengo la espada maestra. Supongo que tendrá más ataque base que mi espada blanquita. Princesa, no, no te vayas por ahí. Que estoy viniendo yo por aquí, de verdad. ¡Tú! ¡Tu casa! Paso de ti. Voy con la princesa. Voy con la princesa. Mira, que te den por culo. Princesa, no corras. Pues no sé ni para qué la tenemos que defender. Corre más que los enemigos. Vuelta abajo, princesa. Yo... No sé. ¿Quieres que mate a alguien? Oye, lana sigue por ahí. La... La... Zelda ya ha llegado. Voy a defender... Uh, esto mola. Voy a defender a lana y tal. Que nos estamos olvidando de ella, total. Un montón, aco. Las tropas que dirigen a la celda, ya lo sé. Ya lo sé. Estoy en ello. Estoy en ello. Vale, están llegando. Vale, están llegando. Voy para allá. Ahora sí que sí. Mira, lana os ha detenido un poco y todo. Vienen todos. Esto, esto... Me están llegando flabas de las partidas anteriores. Esto, esto está yendo de defender otra vez la base, ¿no? Si me capturan... Si entran al templo es malo, ¿no? Y van a venir todos los enemigos aquí. Perfecto. Pues, oye, no... Uh, corre Link. Buen trabajo. Este ataque mola porque puedes correr. Corres igual de rápido que cuando vas corriendo y tienes un ataque cargado para luego. Y tú, deja de hacer eso. No es agradable. Bastión central. No me importa el bastión central. La verdad, si se quieren distraer con el bastión central, yo les dejo. Vale, la cosa va bien. Creo que queda uno o dos generales, como mucho. El resto están mayormente fritos. Puente, era invocante. Yo pensaba que el invocante era, yo que sé, una... O debe ser un esbirro de cía. Pero pensaba que a lo mejor era, yo que sé, alguna... Cía en sí misma, haciéndose pasar por un invocante o alguna historia, pero... Pero el caso es que no pintas nada invocante. Y vale, ya. Que podía haber algún enemigo así, que mola más. Vale, no. Hay como tres o cuatro generales todavía que estaban en la otra plaza. Los puntos se habían fusionado en uno. Y... Oh... Cinco o seis. De hecho, todavía quedan un montón. Voy a limpiar un poco esto, nada más que porque está plagado y van a conquistar la base. Porque son así inútiles mis defensores. Y... Zelda está por ahí bien. Tiene algún enemigo, pero vamos, tampoco es nada. Voy a ir a por el invocante, porque si no esto no va a terminar nunca. A ver, perdonad chicos, tengo una reunión. Tu invocante. Creo que lo habíamos dejado a medio. Ven aquí un momento. Tengo una cosa que decirte. Paso de matada a tus 100.000 Giddos. Los Giddos son lo peor. Y super ataque especial para terminar. Es que me he cansado de matar Giddos. Ya está un poco feo. Oye tú, muérete de verdad. Si yo los hubiera matado. Si no tengo nada en contra. Pero es que el juego se laguea. Atajo de mocoso. Ya, mira. Me voy aquí para adentro. Que te den. Tengo la espada. Si queréis acabar con Cira, el templo de las almas. Ah, mira, gracias. Voy para allá. Estamos de camino. La espada maestra es guay. Y vamos a triunfar. Perfecto. Usamos la espada para acabar con Cira. Bueno. Cuando acabéis con Cira os vais a llegar a una sorpresa. No es la única, pero vale. O sea, que yo creo que las siguientes partidas va a ser matar a Cira. Matar a Ganondorf. Lástima. Hubiera molado más que lo alargaran un poco más. Y poner un poco relación entre Cira y Ganondorf. Hay un poco problemas domésticos de los dos malos malosos encerrados en la base ahí teniendo que convivir. O alguna historia. Hubiera sido súper extraño, pero a la vez hubiera molado. No van a dar oportunidad a que eso ocurra. Guay. Hemos matado a gente. Y he conseguido... Ah, mira. Un florete ondulado. Bien. No veo por qué no. Nuevo. Segunda arma de... De celda. Y más cosas. Y más cosas. Y más... Es más espadas blancas que no voy a poder utilizar porque ahora tengo la espada maestra y será mejor en todos los sentidos seguro. Vaya. Ah, mira. La horquilla de lana. He conseguido pocas cosas. Tenía que haber matado a más paquetes, pero no lo he hecho. Y... El... Mira. Impa estaba por ahí. Que no se le veía. Me falta ver dónde está Darunia, pero esa va a ser la foto de todos los personajes, yo creo. Buen trabajo. O de todos los buenos, entre comillas. Ya está. No hay más. ¿Otra vez Link? Link, macho, eres un chupón, tío. Deja chupar cámara. En serio. Ah, mira. Ahora sí que me dejan utilizar al resto de personajes en esta partida. Incluso a los que no aparecían. Como Fai y eso. Bueno, ¿por qué no? Claro, que supongo que se omitirán la escena de coger la espada sagrada. Porque yo creo que el resto de gente pues no puede y tal. Hombre, falla lo mejor. Se puede meter dentro. Pero... Nada. Eso ha sido... ¿Qué era, por cierto? Templo de la espada sagrada. Lo siguiente, el templo de las almas. Donde... Eso son... Oh, Dios. Nostalgia metida ahí. Sube en el gaznate sin poder hacer nada. Esos son links antiguos. Esos son estatuas de los antiguos links. Ese link es el de la ocarina. Seguro. Se le ve tocando algo. Creo que... Debe ser el de Ocarina of Time. A saber. Madre mía. Esto va a ser ahí. Nostalgia. ¿Recuerdas esto? Sí. Básicamente hemos viajado a su mundo hace tres partidas. Pero vale. Templo de las almas. Próximo día. También con link. Algo me dice que las tres últimas partidas van a ser solamente con link. Así que, oye. Vas a poder chupar toda la cámara que no has podido chupar antes. Así que... Buen trabajo, link. Ahí estamos. Nada más. Oye. Templo de las almas el próximo día. Nos vemos entonces. Adiós. Templo de las almas.